Vamos arriba porque el tiempo hay que aprovecharlo. En esta transmisión, como es de costumbre, siempre tenemos una programación. El tema base tiene que ver con las sanciones y con los pagos, porque ya hay algunos beneficiarios que comenzaron a pagar en el día de hoy del programa Súperate. En breve les doy el detalle de eso, porque como les dije, siempre llevamos una programación. Es posible que la transmisión no le esté llegando bien, pero como quiera nosotros siempre dejamos todo grabado y lo subimos de nuevo. Entonces, señores, primero, quiero que sepan que hoy se espera mucho calor. Yo sé que ustedes están sintiendo el calor y posiblemente de vez en cuando una brisita. Eso es, porque también habrá lluvia en alguna provincia del país. Del país habrá lluvia hoy en la tarde también. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver qué más tenemos por acá, señores, unos pagos atrasados. Estamos hablando, si pueden apreciar, ese pago es de 5.024 pesos con 20 centavos. Oigan, 5.024 pesos en Aliméntate. Esos son pagos atrasados, pero no estoy hablando de eso. Cuando le hablé de los pagos que se están haciendo del día de hoy normal, no es eso. Esto es otra situación que hemos mencionado en otras ocasiones. Porque déjenme decirles que esta persona le están haciendo esos pagos de Aliméntate y no lo puede retirar. Está como si fuera retenido. ¿Me entiendes? Hemos tratado este tema en diversas ocasiones para ver si las autoridades toman cartas en el asunto. Porque no es a la primera persona que le está pasando esto. Le pasa a mucha gente a diario. 5.024 pesos de Aliméntate y no lo puede consumir. Entremos en el tema que a todo el mundo le fascina. Aquí les traigo las evidencias, señores, de que ya comenzaron a pagar. Apagar, sí, señores. Aliméntate en el mes de septiembre de manera normal. Ya lo comenzaron a pagar. Estamos mostrando la evidencia. Recuerden que hay unos beneficiarios que yo siempre le doy mención primero. Que ya lo primero que se la pagan es a esto. Que se lo pagan a través del banco de reserva. Los 1.650 pesos. Eso fue en el día de hoy. Pueden ver las evidencias ahí. El pago de los 1.650 pesos por viernes 13 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo, como ustedes ya sabrán, estaba desde ayer tratando el tema del pago. Que esperaba que el pago lo realicen mañana en la tarde para que la gente pueda consumir el domingo. Pero, señores, se está dando una circunstancia por acá. Que cada vez que hacen estos pagos, lo hacen en la mañana y luego en la tarde, hacen el pago de Aliméntate. No lo estoy confirmando los otros. Esto sí. Eso que les estoy mostrando ahí, los 1.650 pesos. En las últimas tarjetas que entregaron, digo, que hicieron unos operativos en este mes. Pero estos son los últimos beneficiarios nuevos que entregaron fueron esos el año pasado. Ya a esos se les están. No, el año pasado no. Fue este año. Eso fue en febrero de este año que les entregaron esa tarjeta. 1.650 pesos a través del banco de reserva ya están disponibles. Son como una tarjeta de débito, señores. No, man. Aliméntate 1.650 pesos. ¿Qué quiere decir esto? No lo estoy confirmando. En la noche sí se lo podía confirmar. Hoy en la noche. Existe la posibilidad que hoy en la tarde hagan el depósito para todo el mundo. ¿Me entienden? No lo estoy confirmando todavía. Hoy en la noche lo voy a confirmar. Recuerden que los pagos siempre lo hacen por parte. Siempre lo hacen por parte. A estos son los primeros que siempre se lo pagan. Ya se lo pagaron y cuando lo pagan, lo pagan en la mañana y luego en la tarde hacen los pagos normales de Súperate. Así que yo en la tarde, en la noche, en la transmisión de la noche, ¿me entienden? Existe la posibilidad de que ya esté disponible. Y yo entonces esté de nuevo haciéndole una transmisión, informándole, confirmándole el pago para todo el mundo. Así que estén pendientes al canal. Cualquier otra información yo se la voy a dar. Pero lo bueno es, ¿verdad? Que ya comenzaron. No nos vamos a desesperar. Esperar, ¿verdad? Ya de todo modo es posible que ya mañana temprano esté disponible para todo el mundo. Pero siempre esperen las informaciones. ¿Verdad? Esperen las informaciones. Ahora, estos sí lo pueden consumir ya. Aunque ya está disponible. Ahora bien, quiero hacer un comentario que tiene que ver, señores. Después que haga un comentario que tiene que ver con las sanciones, hay otra información que les quiero pasar. Miren, en el día de ayer nosotros tuvimos pasando la información de unos beneficiarios y beneficiaria que, vamos a ser claros por acá, le vamos a decir las cosas como son, que fueron sancionadas. Resulta y acontecen, recuerden, y ustedes saben muy bien, que hay un negocio con la tarjeta. Eso es claro. Hay un negocio con la tarjeta, supérate. Muchos comerciantes la empeñan. Principalmente lo que tienen, lo que venden con la tarjeta. Pero incluso hay personas que no son vendedores con la tarjeta, que manejan su chelito, y empeñan la tarjeta para ellos consumirla y cobrar el dinero. ¿Me entiendes? Yo, en lo personal, no tengo nada en contra con eso. Lo que tienen que saber una cosa, que eso, para la administradora de suicidios sociales y supérate, es penado. O sea, está entre las leyes como un delito, señores, como un delito digital. Como un delito electrónico. Empeñar tarjeta del programa Súperate es un delito electrónico. Al comerciante que le encuentran todas esas tarjetas que le empeñan, cae el preso, le ponen una multa y ya ustedes saben. Eso fue lo que pasó con la persona que mencionamos en el día de ayer, que tenía 57 tarjetas bajo su poder. Eran empeñadas que estaban, vamos a decir las cosas como son. Yo no tengo en contra nada de eso, porque a veces sucede en algunas situaciones que la gente agarra lo primero que encuentra para salir del paso y resolver algunos problemas. Pero eso es ilegal. Pero también para los beneficiarios, tiene su consecuencia, quien más pierde es el comerciante. Porque pierde el dinero. Pierde el dinero y no tiene ningún derecho a reclamar para que sepa. Mientras que el propietario de la tarjeta, si le devuelven su tarjeta, pero tienen que saber que se la sancionan por cuatro meses. O sea, a los beneficiarios que empeñan su tarjeta, si se la atrapan en eso, se la sancionan por cuatro meses. O sea, no dejan de pagarle durante cuatro meses. Esa es la sanción que tienen. Estoy diciendo la cosa como son. No tengo nada en contra con eso, pero esa es la realidad. Tengo que decirles la cosa como son. Por otro lado, también sancionan aquellos beneficiarios que tengan niños inscritos en su tarjeta y que no los lleven a pediatría. También sancionan aquellos niños, o digo, aquellos padres que tienen la tarjeta y que tienen el bono Avanza. El bono Avanza y otro bono. Los bonos escolares, señores. Avanza, aprenden, ¿me entienden? Y asistencia ecolar. Ahora, si su perra te se entera que ese beneficiario no está llevando los niños a la escuela, también tiene una suspensión. Para que tengan una idea. Y entonces, ya, como dicen, para finiquitar con estas informaciones, por este medio, señores. Para todo lo que es gratis y todo lo que he dado, yo lo promociono por acá. Dice, queremos cuidar de ti. Esto tiene que ver con Senasa. Hay una jornada de salud y afiliación. Mañana, sábado 14 de septiembre, en la escuela primaria del barrio Bianco, lo que son de ahí saben. Eso es en San Pedro de Macorí, a partir de las 8 y media de la mañana. Bueno, así que ya tú sabes, pueden ir con su familia. Todo lo que tiene que ver el condado, yo por aquí lo promuevo. Los que llegaron ahora, que no se enteraron de las primeras informaciones, se quedan por ahí. Porque yo, en breve, se las voy a poner. Gracias.